Claro que no, lo que sucede es que seguramente en el diagnóstico de seguridad pública nacional el problema está focalizado de manera muchísimo más intenso en otras regiones del Estado y no necesariamente en la capital. Pero qué bueno que se vea que hay la disposición de no haber dejado esta serie de operativos de la Federación y el Estado, nada más en un simple discurso o en simples reuniones donde no dejan nada, sino que hay un seguimiento muy concreto y donde el presidente Calderón está demostrando que hay toda la voluntad y todo el interés por ayudar al Estado de Chihuahua. Y por otra parte del gobernador también la sensibilidad para estar sumando esfuerzos con la Federación para poder entrarle y seguir entrándole bien a esta problemática que nos ha quedado.